Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora a la cual estáis viendo esto, yo soy Sergio Salazar la Torre Esto es How I'm Pilot Radio, concretamente lo que es el curso de Jaupi Ingenieros 3D en su tercera edición, tercera temporada de manos de lo que es justamente sección de Fabio Corazón Ardiente y Jaupi les llamamos así porque es todo corazón, es todo corazón, vamos a dejarlo ahí así que vamos a ver, justamente estamos viendo cómo dominar los números audios en el anterior vídeo estuvimos viendo cómo crearlos, así que sin más dilaciones vamos a irnos directamente manos a la obra creo que es por aquí, ahí estamos, a ver, es ese pantallazo de OBS como cual lo tenemos y vamos a ver qué es lo que estuvimos haciendo recordando lo que habíamos visto anteriormente los números audios decíamos que son proporciones, una proporción es la parte de una cosa que tengo utilizada para otra por ejemplo, para dibujar un cuerpo es muy importante tener en cuenta las proporciones ya que el cuerpo puede tener varias cabezas, tomamos la parte más pequeña y más importante es la cabeza para definir el resto del cuerpo, las dimensiones que va a tener el cuerpo son diferentes dimensiones y tal para dibujar lo que es el cuerpo de un niño, que el cuerpo de un bebé que el cuerpo de lo que es un adulto o incluso dimensiones muy especiales como puede ser por ejemplo la de Mafalda que tiene una cabeza y media, casi casi una cabeza o la de Skupi que tiene una cabeza, tiene dos cabezas, carlitos y todo eso una cabeza para el cuerpo y otra cabeza para la cabeza, el ojo de un bebé o las de Marvel que pueden llegar a tener hasta ocho cabezas para definir lo que es el cuerpo y cada uno de los músculos, etcétera, de lo que es el cuerpo todo se basa en proporciones y esas proporciones tienen que ser exactas bueno, pues esas proporciones se aplican para todas las formas es decir, hemos utilizado varias proporciones, partiendo de aquí hemos ido creando todas las proporciones para definir lo que es esta imagen que habíamos dicho que eran lo que eran espirales que salían desde aquí y se iban dibujando justamente en esta forma lo que se le denomina a eso lo que es la caracola áurea o también se le llama número fi o número divino así que vayamos a esta segunda temporada el segundo vídeo en el cual yo ya me he permitido haceros una calculadora de números áureos esa calculadora es muy interesante, porque lo que he hecho es vamos a ver las propiedades que tienen los números áureos propiedades que nosotros podemos utilizar perfectamente para diseñar para nuestros diseños o hacer lo que nosotros queramos aquí no he partido desde cero, he partido desde dos 2, 3, 5, 8, 13, 21, etcétera como los he calculado, yo pongo aquí dos números por ejemplo, imaginaros que yo hubiese puesto lo que es el 3 y el siguiente que es el 5 entonces automáticamente me hubiera creado pero no es el 3, es el 5 aquí me aparece 8, eso es falso vale, ahora sí bien, no me lo había debía de estar ubicado si yo hubiera puesto un 8 y su siguiente número que es el 13 vale, me hubiera dicho el 21, etcétera y tal es decir, los está confeccionando de esa manera este es igual a la suma de los dos anteriores esta es la suma de los dos anteriores y así sucesivamente hubiera confeccionado el resto de los números áureos en cuanto a esto, comentaros que una de las propiedades que tiene es, hemos dicho que son proporciones esto os resultará familiar, que son las fracciones las fracciones en una proporción lo conseguimos dividiendo es algo que nos va a dar lo que es cuánto tanto el 8 está en el 13 o cuántas veces por ejemplo el 13 está en el 8 mejor dicho, vale me va a decir justamente esa proporción vale, la proporción en la cual y todo eso un 13 cabe en el 8 y nos dice que son 0 en cada 0,6153 tatatatata vale ahora a continuación también lo podemos hacer al revés cuántas veces el 8 se encuentra en el 13 vale cuántas veces me puede encontrar 8 en 13 y me dice que una vez y coma 625 vale vais a ver que es muy interesante pues estas proporciones he cogido la proporción de este y este y la proporción de este en este vale entonces no está de lo que es la proporción la proporción nos va a servir para identificar determinados elementos como puede ser que una fracción o una proporción sea idéntica a otra nosotros no vamos a hablar de fracciones porque imagino que estamos en vacaciones no estoy diciendo pareado y que ya debemos estar hasta los orejones de precisamente de las fracciones así que vamos a hablar de proporciones porque las proporciones van a ser muy interesantes para conseguir todo la perfección en nuestros dibujos etcétera vale bueno como podéis ver muchas veces la gente utiliza números aureos eso significa que todo tiene que medir por ejemplo 2 y 3 2 y 3 metros o 5 8 de tal no hay proporciones que pueden ser por ejemplo no todas las distancias tienen que ser así vale hay algunas distancias y tal que yo puedo hacer que sea de diferente forma vale es decir y que tenga a lo mejor yo necesito un 4 no necesito que uno sea por ejemplo imagínate 3 y que el otro sea 6 vale entonces si yo pongo 3 y 6 vais a ver que el siguiente es 9 el siguiente es 15 el siguiente es 34 etcétera 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 con lo cual van a seguir manteniendo las mismas proporciones y lo vais a ver vale vamos a ver vamos a poner el 2 y el 3 para tener las proporciones de los números aureos que conocemos vale que son estos estos son los originales sabéis que en cuanto a las fracciones podemos hallar o proporciones podemos hallar otras proporciones idénticas multiplicando lo de arriba y lo de abajo por el mismo número que es lo que vamos a hacer aquí por ejemplo para que vamos a ver quién yo he llamado x al número por el cual yo voy a multiplicar esto para que me dé la fracción equivalente vale es decir o el número equivalente y también voy a llamarle n a este número vale voy he cogido el primero vale porque el primero me genera todos los demás así que vayamos allá imaginemos que yo quiero por ejemplo que esto me dé 3 vale lo primero que tengo que hacer es que si el número que quiero es igual a 3 vale lo que tendría que hacer es me va a decir que tengo que multiplicar por 1,5 vale si yo multiplico por 1,5 vale pues a ver que me da esas proporciones el 3 el 4,5 el 7 y todas ellas son proporcionales vale porque fijaros muy bien y tal que si yo hago esto aunque esto no se puede hacer pero ya lo recalcula él me va a dar justamente la misma proporción en uno y en otro vamos a coger un número exacto vale imaginaos que por cualquier razón yo quisiera que yo quiero ver por ejemplo que me mida algo 30 y vamos a poner 50 50 metros que no es un número a orio vale 50 metros y me dice que tiene que ser la x tiene que ser y me dice que 25 así que si yo multiplico esto por 25 vale ya voy a tener la misma proporción vale y esos esas proporciones van a ser exactas como podéis ver esta es igual a esta esta es igual a esta esta es igual a esta todas esas proporciones son exactas ya que me está dando un paremo de números a orios que pueden llegar a ser bastante interesantes vale porque pueden llegar a funcionar perfectamente vale imaginaos que yo por ejemplo quiero empezar con un número que sea 4 vale no perdón lo he hecho mal imaginaos que yo por cualquier razón yo decido que mi lado tenga que tener por ejemplo 6 vale entonces aquí me dice que tengo que multiplicar por 3 si yo esto lo multiplico por 3 cada uno de estos los multiplico por 3 me va a dar justamente 3 6 9 15 y justamente la proporción que teníamos antes si este tiene que ser 3 el siguiente sería 6 etcétera vale como podéis ver funciona perfectamente es decir que si yo es los dos números a orios los multiplico por otro exactamente por otro número vale me va a dar la proporción correcta de lo que yo quiero realizar imagínate que yo quiero que sea de 10 en 10 vale yo quiero partir con una base que sea 10 vale imagínate un 10 de ancho 10 de profundidad etcétera yo multiplicaría digo para que mi lado sea 10 tengo que multiplicar por 5 y si yo multiplicara por 5 me daría cuenta de que verdaderamente es así ya que yo este y este multiplico por 1,5 es decir serían 10 más la mitad de 10 que serían 5 que me daría 15 así que esta sería una forma de poder trabajar con los números aureos a partir del siguiente vídeo lo que vamos a hacer es directamente ya que conocemos las proporciones conocemos cómo calcular un número aureo nos vamos familiarizando con ellos y sabemos cambiar esas proporciones para medir en otras proporciones exactamente iguales vamos a empezar a meter el plano de tres dimensiones y iremos haciendo algo realmente increíble que nos va a encantar así que vayamos allá un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la vista vaya por dios no tenemos mucha suerte hasta la vista